Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Recientemente se conformó la Asociación de Centros de Estudiantes Secundarios de la localidad de Monte Carlo, la SESMO. Una entidad que viene a trabajar en forma conjunta con la Juventud Municipal y el propósito es atender las necesidades de los estudiantes y paralelamente realizar distintas actividades. Una de ellas tiene que ver con la estudiantina, pero también tienen otros compromisos. Nathalie González es la nueva Presidente de la SESMO. Dialogó con nosotros, nos indicó que ya alcanzaron una primera reunión que tienen muchas intenciones de trabajar a favor de los estudiantes y en lo particular se ve muy agradecida por ocupar este cargo, además de que tiene intenciones de luchar por los estudiantes y darle el protagonismo que se merecen. Para mí significa algo muy grande, algo muy especial. Para mí significa poder trabajar en todos esos aspectos que en su momento me habrían gustado. Se trata de poder mejorar todo aquello que en su momento tal vez no se hizo de la mejor forma y poder marcar un cambio en la sociedad, en la vida de los estudiantes, de los jóvenes, de nuestra comunidad y hacerles saber que nuestro equipo, que nuestro organismo está ahí para ayudarlos en cualquier momento que necesiten para poder asistirlos. ¿Ya tuvieron una primera reunión como nueva comisión? Sí, el día miércoles 10 de mayo, hace dos días, tuvimos nuestra primera reunión oficial de la asociación en donde llevamos a cabo varios temas que nos gustaría trabajar este año. ¿Están organizando ya la campaña de abrigo para todos? Sí, exactamente. Va a ser nuestro primer proyecto este año, realizar la campaña de abrigo para todos. Para quienes tal vez no tengan idea de la campaña, abrigo para todos es una campaña solidaria que se realiza cada año antes de la temporada invernal, la cual tiene por objetivo recaudar muchos abrigos, mucha indumentaria, que posteriormente será destinado a familias de nuestra comunidad que lo necesiten. ¿Evalúan la posibilidad de hacer algún torneo deportivo para poder juntar más abrigos? Sí, posiblemente, posiblemente. Dentro de algunas semanas, para promover esta campaña, estaríamos organizando unos intercolegiales donde participarán la mayoría de las escuelas y de esta manera poder tener más difusión en nuestro proyecto y poder recaudar más indumentaria.